Yo nací en esta casa hace 84 años. La vida aquí en estos momentos, hace 80 años más, era una vida muy tranquila, pobre generalmente, porque en este pueblo vivían 300 familias o más, y todo el mundo vivía de lo mismo. Unas pocas vacas, un poco terreno, alguna huerta dentro del terreno para plantar maíz, alubias, patatas, como apoyo para la alimentación, pero era una vida muy primaria, pero tranquila. El colegio, si me acuerdo muy bien, yo aquí al colegio iba solamente a primaria, diríamos que a partir de ocho años ya estaba en Cataluña. El colegio, pues bueno, eran aulas mixtas de pequeñitos, seríamos como cuarenta o cuarenta y cinco niños y niñas en el colegio de párvulos. Después ya pasaban a la escuela de segundo grado. Y bueno, yo tengo un recuerdo muy bonito de la escuela de aquí, digo bonito por educativo, porque bueno, pues la casa esta de la escuela a más de un kilómetro, y muchas veces había que bajar siempre a pie, pero algunas veces descalzos a la escuela. Hoy sería un delito, ¿no? Pero hace setenta y cinco años era lo más normal. No tener calzado para todo. A los ocho años emigramos a Cataluña, a una zona textil. Mi padre entró a trabajar en unas minas de carbón, donde trabajó dieciocho años y a efectos de la silicosis murió luego aquí, ya jubilado. Mi madre, obrera textil, en fábricas textiles. Mis hermanas, a medida que llegaban a catorce años, todas empezaron a trabajar en una fábrica textil, y yo fui la única oveja negra de la familia. O sea, con once años me fui a trabajar a una masía catalana, a trabajar de pastor. Y ahí estuve dos años. Con lo cual quiere decir que esos dos años yo no tenía ningún tipo de escolarización académica. Pero tenía otro tipo de enseñanza y de aprendizaje, pues muy interesante, que hoy día sería escandaloso que un muchacho de once, doce, trece años no vaya a la escuela. Hoy día sería un delito. Pero hoy día ponemos delito a cantidad de cosas que no lo son. O al revés, ¿no? O liberamos cantidad de cosas que son delitos, pero se tapa. Aquellos años era una situación más primaria. Entonces, yo a los once años fui a trabajar a una masía. La masía es la casa rural catalana, ¿no? Y a trabajar de pastor. Y estuve dos años enteros trabajando en la masía sin ir a la escuela. Y entonces, en la masía, pues me enseñaban algo las personas de la masía. Pero, vaya, estuve dos años sin escolarizar. Y después, bueno, pues después surge la vocación de ser cura. Ya tenía doce años. Y entonces, bueno, pues yo decido ir a un seminario. Y me prepararon un poco como pudieron, el cura del pueblo donde yo estaba, me preparó para hacer el examen de ingreso. Y entonces tenía ya casi catorce años cuando ingreso en el seminario de Solsona, que es en la provincia de Lérida. Y bueno, pues, no sé si te conté otro día, que cuando me examina el sacerdote de ahí, el profesor del seminario, dice al cura de mi pueblo, que haremos con este chico, que sabe muy poco. Y entonces, con buen sentido común, el cura dice, apruebele, vale para estudiar, pero ha pasado esta circunstancia de estar dos años trabajando como pastor en los Pirineos. Me aprobaron y aquí estoy. La vocación, claro, visto desde fuera, dices, pues ¿qué es la vocación? Pues es, lógicamente, el interés por dedicarte a algo especial, ¿no? Yo en ese momento, en ese pequeño pueblo, en verano, venían tres seminaristas de otra diócesis, de Vic, ¿no? Y ahí tomamos contacto. Y eso junto con la hija mayor de la Masía, donde yo estaba, era monja en Guadalajara, Tarascón, pero que iba destinada a misiones. Fue luego a Perú. Y entonces, entre esa idea de misiones y esa idea de los seminaristas en verano, se fue creando en mí un interés por ir a trabajar en misiones. No por ir al seminario, de hecho, ¿no? Si no, ir al seminario, pero con idea después de ir a misiones. ¿Por qué a misiones? Pues lo que había leído y escuchado, me parecía, pues, muy interesante ir a un país del tercer mundo, no para convertir a nadie. O bautizar a niños que no se habían bautizado. Pero vaya, la vocación para mí fue el poder ir a esos países a ayudar, a ayudar a ser más personas. Aunque tuviese doce años, la cosa bailaba por ahí, la idea. Pero en el seminario teníamos, pues como ahora institutos, ¿no? Tres meses de vacaciones. Entonces, los tres meses de vacaciones míos eran para ir a trabajar y ganar un poco de dinero. Y luego se despierta otra faceta, que es la de no solamente trabajar, sino la de viajar a montaña, en autostop, otras provincias, otros países. Entonces, a los catorce años empiezo ya a estudiar y de ahí hasta los veinticinco, todos los veranos, voy a trabajar. Doble motivo, ganar dinero y con él conocer otras realidades. Y a partir de ahí han ido sucediéndose como una cascada que han ido fluyendo por sí solos viajes hasta ahora. Hasta ahora, pues hace tres años ahora, hace tres años hemos hecho el último gran viaje. No el más importante, pero un viaje de lo más interesante y bonito y creativo que descubrimos a través del Camino de Santiago. Y luego descubrimos que en el mundo no solamente hay un Güemes, que es este Güemes de aquí. Este Güemes es un pueblo pequeño, ya lo ves, ¿no? Descubrimos que había un Güemes en Argentina, otro en México y otro en una isla del Pacífico, arriba de todo Estados Unidos, rayando ya con Canadá, ¿no? Vemos que había tres Güemes y este cuatro, y hace tres años hemos ido a hermanar los cuatro Güemes, no oficialmente, sino sentimentalmente y realmente, ¿no? Hemos ido. Hemos ido a visitar cada uno de los tres Güemes. Hemos hecho un gran reportaje de imagen, lo hemos traído para acá y aquí está, en el albergue hay un salón suficientemente grande, de 20 metros, 30 metros más o menos, donde hay la exposición de los cuatro Güemes. Ese ha sido el último serio, ¿no? Entonces hacemos, el año hace ahora 40 años, hace 42 años, iniciamos un viaje en Land Rover por África y América Latina. Y lo titulamos Viaje a la Universidad de la Vida. Un viaje que duró 27 meses, y el viaje no era ni turístico ni era intelectual, era un viaje para entrar en contacto con otras culturas, otros pueblos, otros sistemas de vida. Eso, fotografiarlo todo en diapositivas, por eso arriba en la biblioteca hay 80.000 diapositivas que se han ido tomando de todos los viajes. Hay una muy bonita que es justamente en Nicaragua. En Nicaragua cuando la revolución fue hace 42 años ahora, fue el año 79, el año 80 que fue la gran alfabetización de todo el país. Bueno, fuimos a un poblado de campesinos con un misionero, un misionero de Estados Unidos, curioso, porque Estados Unidos era el poder que protegía no a los rebeldes, sino a los que abusaban del poder, a la dictadura. Cuando termina eso, pues había también misioneros de Norteamérica muy abiertos, que no comulgaban con el régimen norteamericano ni con el de la dictadura de Somoza, sino que sintonizaban con el pueblo llano. Fuimos a visitar con un misionero enfermero, fuimos a visitar un poblado donde un grupo estaba haciendo alfabetización a los nativos. Nemesio se llamaba el hombre de la cabaña grande. En la cabaña, Nemesio tenía cinco nietos y cinco estudiantes universitarios que se repartían por la población para enseñar. Nemesio tenía 60 años, 65, pero a aspecto de mayor tirando al viejo, estaba siguiendo el curso de alfabetización. Y yo le pregunto, Nemesio, y me quedé tres días ahí con ellos, Nemesio, ¿para qué quieres tú aprender a leer y escribir con la edad que tienes? Y me mira así, pacíficamente, pero como con extrañeza, y me dice, mire, a mí no me hace falta para nada, pero que mi esfuerzo ayude a esta juventud a levantar el país. Eso es una tesis doctorado. Es un caso, como ese, pues hay muchos casos, pero con ese se tiene mucha fuerza. Una persona que ha recorrido 80 países sin hablar inglés parece que es una gran irresponsabilidad. Y yo he dicho, pues para mí es, ha sido un gran descubrimiento. Es como una justificación, entre comillas, ¿eh? Un gran descubrimiento porque he descubierto que la gente con el idioma verbal no siempre nos entendemos. Fijáis en los políticos, abren el mismo idioma. Uno mira para allá y otro mira para otro extremo, ¿no? Y con el idioma de los sentimientos, del corazón, la gente se entiende. En el año 70, vengo a Santander, una parroquia obrera, barrio San Francisco, y entonces ahí empiezo a trabajar en la construcción. Y en la construcción he estado trabajando hasta que me he jubilado como obrero. Y yo me jubilé hace 15 años como autónomo, no como cura. Como cura sigo en activo. Y yo estoy todavía con dos parroquias que es Varello y Güemes. Lo de Barrio San Francisco está ahora en pleno auge porque tenía que haberse celebrado los 50 años de la creación de la parroquia. De la creación y de la capilla que tiene el barrio. Y en el barrio lo que más se puede celebrar, aparte de esa fecha que fue fundamental para la dinámica social del barrio, pues la parroquia influyó mucho en crear esa dinámica, sobre todo de trabajo colectivo y de unidad. Y de capacidad de enfrentamiento con la administración y con la constructora, que la constructora iba a su beneficio personal y la administración iba a dar largas al asunto siempre. Y llegó el momento en que dijimos, ya está bien, no nos engañan más. Y entonces nació la idea de empezar a urbanizar zonas que habían quedado abandonadas por la constructora. Y fue creciendo ese ambiente de lucha y de conjunto, se fue quitando el miedo y entonces se metió en la cosa más sagrada, se metió en el problema escolar, porque no había escuelas en el barrio. Y entonces ocupamos un local, un local de 100 metros, que estaba vacío, y de la noche a mañana en ese local 44 niños haciendo 5 años y 6 años. Y eso, claro, vino denuncias por parte de la constructora, más tarde, a cabo de 9 meses, 8 meses, vino el jefe de la policía con tres furgones grandes, como 50 policías, al desalojo, toda la gente al barrio, toda la gente abajo, niños y todo. Y el jefe de la policía fue un hombre sensato y entonces, viendo todo este esfuerzo, se dio cuenta que la gente tenía razón, no legal, pero sí moral. Y entonces ahí fue, eso fue creciendo, se ocuparon más locales, hasta que aquí paramos, y entonces hicimos un balance, el barrio hizo un balance técnicamente perfecto de lo que habíamos empleado, de todos los materiales, sin contar la mano de obra, ¿no?, y en millones de pesetas. Y entonces se presentó una denuncia, una denuncia que ese dinero se nos debe a nosotros, porque hemos hecho una cosa que correspondía a la constructora y al ayuntamiento y al ministro de Educación, que ellos debían haber obligado a poner las cosas en orden, ¿no? Eso por la prensa, por la radio y por la televisión. Eso en el año 77. Y entonces, viene una cosa muy interesante, y es que, claro, nosotros vamos ocupando locales hasta equiparar. La constructora tenía cientos de metros cuadrados de bajos inutilizados, cerrados con tabiques, pero diáfanos por dentro, ¿no? Y entonces sabíamos el precio que pedía por ello. Y entonces nosotros fuimos ocupando locales hasta equiparar el gasto que habíamos hecho con los locales que habíamos cogido, ¿no? Pero el problema estaba no solamente en ocuparlos, sino en utilizarlos. Y entonces ahí se fue creando una red de locales con actividad. Como era un local para bicis, como era otro local para los campamentos de los chavales, otro local para la juventud. Se hizo un taller de soldadura y de carpintería, para ir alargando todo lo del barrio. Bueno, se llegó a hacer un teatro y después de todo eso ya no quedó más remedio. La escuela, construyeron ya una escuela cerca, que ya pasaba a hacer escuela. Y entonces el problema que teníamos era el dar la utilidad. Y se consiguió, bueno, casi al cien por cien, dar actividad a esos espacios. Y entonces ya, claro, ya hechos consumados, ya las denuncias y el juzgado ya tenía una mala papeleta. Y entonces entró en juego el ayuntamiento y el ayuntamiento ya pactó un precio por los locales con el ayuntamiento y lo pagó el ayuntamiento a la constructora. Pero siguen allí todos los locales, ocupados ahora, ocupados y utilizados. El nacimiento de la Belgué nace con mi propio nacimiento. Sé que es una perrogrullada decir eso, ¿no? Pero sí tiene una explicación. Porque con ocho años yo abandono esta casa con mis padres, ¿no? Con once años voy a trabajar, con catorce años voy a estudiar. O sea que hay un encuentro permanente con otras culturas y otros pueblos. Te digo porque eso, para mí entender, eso es lo que da la base a la base. No el punto en que nace la idea gráficamente, diríamos, sino en qué contexto nace, ¿no? Entonces, cuando yo llego de cura a Tresviso, en el año 63, hace 58 años, yo en Tresviso instalo un pequeño albergue, la casa que me prestan para vivir en ella. Y en ese albergue la puerta es siempre abierta. Sí, o sea, el albergue tiene una filosofía especial, no única. O sea, porque hay muchos albergues que tienen su propia filosofía muy integrada en el Camino de Santiago, ¿no? El de aquí tiene una filosofía muy arraigada en la convivencia y en su sentido solidario, fundamentalmente, y de apertura, ¿no? Entonces, la filosofía del albergue se basa fundamentalmente en eso, ¿no? Una colaboración de muchísima gente, un haber llegado a crear el albergue sin dinero oficial, sino con ayudas económicas de mucha gente, con la aportación también de peregrinos, ¿no? El futuro, eso ya depende. El día que mi generación muera, todo esto esperemos que sigue funcionando, porque hay otra generación detrás, 20, 30 años más joven que la mía, que está presente aquí, ¿no? Entonces, si algún día, por lo que sea, el albergue deje de funcionar, esto no se va a abandonar. Esto habría que venderlo o habría que alquilarlo para otras actividades y todo lo que rente va destinado al tercer mundo. Motivo bien claro. Nosotros vivimos muy bien porque hay otros pueblos que viven muy mal. Y los que vivimos muy bien, no directamente, pero a través de nuestras instituciones, ya nos encargamos de estrujarles al máximo. ¿Claro o no? Enormemente satisfecho, vaya de lo que queda aquí, ¿no? Eso es un documento porque hay 80.000 días. Bueno, hay experiencias vividas con más gente. Entonces, claro, toda la gente que hemos participado en viajes en común, y muchos de ellos elaborados por mí. Entonces, todo eso te da una satisfacción grande ver que toda esa gente, pues, ha gozado de todo eso. Eso en cuanto a relaciones humanas, ¿no? Pero ya en materia cultural, diríamos, pues, claro, todo esto de aquí es una maravilla, esta sala, ¿no? Con todo lo que contiene. Y si la va llena de gente, más todavía. La biblioteca, con 80.000 diapositivas, con casi 4.000 cuadros de estas láminas, de estas, cada uno de los cuales, pues, tiene una experiencia. Después, el Museo de Land Rover, ¿eh? donde comemos la ermita. O sea, son espacios con una gran, con una gran, que te produce una gran satisfacción. ¿Cómo se ha hecho todo esto sin dinero oficial? Esto es una utopía perfecta. Ha sido, ya no lo es. Ha sido utopía, ahora es una realidad. He tenido muy claro que he elegido un camino que ha encajado muy bien con mi forma de ser y, sobre todo, ha encajado muy bien con mi forma de ser porque he tenido un sentido muy amplio de la libertad. Entonces, eso favorece que las crisis, en sentido trabajo pastoral, no abunden. Digo, esa libertad de hacer, no hacer lo que querías alegremente, ¿no?, sino buscar lo que podías hacer que querías que era importante, ¿no? Pues, pues, la libertad tiene precio de que pasen muchos momentos malos. Si tú has elegido, si tú has elegido ir a hacer un viaje, un año sabático sin permiso, el perezo que tiene es que tu parroquia que quieres mucho tienes que dejarla y lo aceptas. O te expulsan de la diócesis, ¿eh?, o no te dejan volver al trabajo que tenías, son riesgos. Y no digamos ya el riesgo in situ, ¿no?, sobre el propio camino. O sea, los riesgos de que tienes una avería con el vehículo en los Andes, ¿eh?, es un riesgo. O que tienes que esperar, como nos ocurrió, cinco meses en Dakar para poder pasar a América, cuando nos habían prometido que al llegar pasábamos en unos días, pero habían desviado la venta del pescado en frigorífico, en vez de pasarlo a América, lo pasaban a Italia. Cinco meses allí, ¿qué haces? Eso tiene un precio, esa libertad. ¿Eh? ¿Me entiendes, no? O sea, que la libertad siempre tiene un precio. Y el precio que tiene es eso y también el grado de responsabilidad que tienes que asumir es mucho mayor cuando tú eres libre que cuando tú estás sometido a unas directrices que te marcan la empresa, que te marcan la iglesia, que te marcan tu partido político. Y yo pienso que es el gran materialismo que tenemos, ¿eh?, el gran materialismo, de tener más, 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 en todos los aspectos, ¿eh? Y la mayor necesidad es valores humanos que descubramos convencidamente que aquí todavía estamos de paso. Creamos en un futuro, lo creamos, pero que no lo que todo el mundo estamos seguros es que hemos empezado aquí y en aquella punta vas a dejar todo lo que tienes, a gusto o a disgusto, pero vamos a dejarlo. Y entonces estamos haciendo un recorrido, es que es el de la vida, con un absurdo enorme de ir atrapando, 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 atrapando. Gracias. 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 Gracias.